Mi gente bonita, hoy estamos aquí de gran lujo. Estamos haciendo nuevos chicharrones. Vamos a festejar mis 3.000 suscriptores. Ayer en la tarde completé mis 3.000 suscriptores en un año, cinco meses. Bendito Dios. Y ustedes, todo para adelante. ¿Ustedes vienen desde dónde, Prima Vane? Desde Chulana, California. ¿Y a qué vinieron? A comer chicharrones. ¿A quién, cocinando? Con la nueva. Ándale, gracias, mi reina. Y Ramiro, su esposo, gracias por venir a tu hogar. Y a comer chicharrones. A comer chicharrones. Vinieron aquí a mi casa, bendito Dios. Vinieron a festejar aquí con nosotros los primeros 3.000 suscriptores. Y vamos por más. Y vamos por más, miren. Miren nomás, estamos bien bendecidos. Miren, mi hermano Chumil trajo limones. Y la Bani, ¿sí? A ver, enseña lo que nos trajo. Hijo de vos. Mi marido más bien nos trajo. Sí, de que compró una bautera de qué? Qué bueno, miren nomás. Muy bien más. Qué rico, pues al rato vamos a brindar, ¿eh? Sí. Gracias, mi amor, gracias por venir. Yo aquí estoy esperándolos con mucho amor, Ramiro. Miren los Ramiro, ahí están los Ramiro. Sí, sí. Sí, a Andileno, pues yo, gracias por venir desde Tular y gracias a mi conoce a festejar los 3.000 suscriptores. Aquí tengo una agüita de mango. Una agüita, ya saben que también está en mi canal, este, limón con pepino. Miren qué rica, qué deliciosa, se cae de buena. Y pues también aquí les tenemos, vamos a, un poquito de tibeles de la olla y también una charola de arroz. Cómo ven, muy bonita. Y aquí mi esposo ayudándome a hacerme un poquito de chicharrones, miren nomás qué ricos. Qué ricos. Y aquí tenemos más, miren. Hoy vamos a cortar esta lonja, miren. Miren la lonja, miren qué grandotes, miren nomás. Miren qué bonitos. Esto es para hacer los deliciosos chicharrones para festejar hoy en este hermoso día. Mis 3.000 suscriptores. Todo de molcajete. Y aquí tortillas amarillas que siempre les presumo. Y vamos a destapar el arrocito, qué rico. Y acá tenemos frijoles, mi amor. Ya todo listo, esperándoles con mucho cariño. Y allá les tengo otra, vamos allá a la mesa. Les tengo, ¿qué les tengo? Pinole. Pinole, mi amor. Pinole, mi amor. En el garage hay vasitos chiquitos transparentes. Pinole, mi amor. Ese también está en mi canal para que ya lo vean ahí cómo lo hago. Hoy tengo desde un... Y mi hermano Chuy, mira, tú también está brindando porque hoy cumplo. Ayer en la tarde, como a las 3 de la tarde, ayer fue en 24, ¿cómo estamos hoy? A 25. Ok, ayer 24 de este mes de abril, de septiembre, completé mis 3 mil suscriptores, bendito Dios. Y gracias, mi gente bonita, por apoyarme siempre. Aquí nosotros estamos pasando un día hermoso, bonito, en la familia. Amacones, mi gente bonita, les voy a dar un taquito. A ver, Alfredo, agarre un taquito. Cada uno, es uno, ten, agarra el taco. Agarra ese, ese, agarra ese, este. ¿Ah, sí? Sí, ese. Y exprime el limón. Les voy a dar a mi gente bonita que prueben cómo se come un chicharón, un taco de chicharón, este. ¿Cómo se llama chicharón esto? Chicharón. Sancochado, a ver. Ándale, Chuy. Ten, mi rey. Ándale, Vani, véngase. Venga, Ramiro, véngase, qué véngase. No, 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 van a comer los mejores tacos del mundo. ¿Qué tal, Alfredo? Ándale, Ramiro, agarra su taco. Ay, qué rico. No, no, ese no, ese no, agarra otro de allá. Ese, mi hijo. A ver, enséñame su taquito, enséñame. Miren nomás qué rico. Sí, Sancochado. No, esos son los tacos más ricos del mundo. A ver, Chuy, tome. No, 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 no. Estos son los... Este es una chulada. Le estoy dando a mi... A mi familia es un taco de chicharón Sancochado. Sancochado. Esto es una ricura, eh. ¿Qué tal? No, no, estos son... A mí, a mí, estos me encantan. ¿No sabías que se podía comer? Sí, mi amor, sí, un taco de Sancochadito. A ver, échale, chiquete. Ponga el chile, mi amor. Puedes ponerle chile. Que está pelada. Ponga el chile. Mira, miren nomás. Hola, ¿y quieres chile? Qué ricos taquitos Sancochados, eh. Eso es lo más rico, eh. Muy rico. Nunca los han probado, ¿verdad? No, yo no. Solo en... Cocinando con Andrea. Gracias, mis amores, que vienen desde lejos por aquí. Les hice una comida para esperarnos, eh. ¿Mane? No, no, por este. Lo hice acá en mi canal, ya. Es una ricura de chile. Felicidades. No, gracias, mi amor, gracias. Y aquí estamos festejando nuestros 3,000 suscriptores, mija, eh. Felicidades. Con unos chicharrones, ¿verdad? Gracias, miren. Con unos chicharrones, sí, con una cervecita, bucana y que... Ay, y pinole y toda la cosa, ¿verdad? Sí, pinole. Sí. Yo llevo fresca de limón, pepino, en Manguichú, mi hermano. Al rato, que rato vamos a cantarle la Corrido del Resetón, eh. Sí, sí. Sí, pues es que vamos a cantar el Corrido del Resetón. Y, ¿cómo ven, mi gente bonita? Estamos con... Miren nomás, estamos bien bendecidos. Miren nomás con unos ricos chicharrones que ya están en mi canal. Mira, mi reina, ¿cómo te llaman, mi amor? Caro, ¿eh? También viene de Tular y vinieron aquí a disfrutar con otros, a compartirles este hermoso día que estamos festejando mis 3.000 suscriptores, mi gente bonita. Muchas gracias. Mi Bane, usted venga a tapar los chicharrones, mi amor. Yo nomás los destapé. Usted tápelos. Y a ver cómo vamos a festejarlo, primo. Véste un ladito, primo. A ver, primo. Ay, papá. Ay, papá, ya tus hijos vuelan. Mira nomás, primo, cómo vamos a festejar mis... Este hermoso día bendito Dios. Ay, ay, ay. Miren nomás, miren, esta, esta es la misma, la misma. ¿Es la misma, verdad? Sí, sí. Y esta también es mi canal, miren nomás. Y así mi gente bonita aquí, familiarmente. Y aquí el caso, miren. Y el caso, ay, ay, miren nomás los buches. Los buches, ¿no? Se están inflando, miren nomás. Tres casos de chicharrones porque ya tengo 3.000 suscriptores. Bendito Dios. ¿Sí? Y hoy es sábado, ¿verdad? Estamos festejando mis 3.000. Y el puerco lo sabe. El puerco. El puerco sí es que el puerco lo sabe. No, el puerco lo sabe que hoy es sábado, pero el martes va a salir este hermoso video. Miren nomás y las tortillas amarillas que siempre les presunto, ¿eh? Y las tortillas amarillas que siempre les digo, uy, yummy, yummy, qué ricas tortillitas amarillas. No, pues, entonces, ¿qué? Los tortillas de Andrea, sigan Andrea. Continuando con Andrea. Denle like. Sí, denle like, denle like, sí, sí. ¿Esto quiere arremasar más? Sí, no, tenemos, vamos por mí. No, no, pues vamos a llegar a los 100.000 o al millón a lo que mi perre Dios nos dé, a lo que mi gente bonita me acompañe. Denle like. Continuando con Andrea. Gracias, mi rey. Salud. ¿Vinieron desde dónde? Fresno, California. Desde Fresno, California, a Portular y por allá. Sí, gracias, mi rey. Y mi Monse, Monse, ¿qué va a comer, Monse? ¿qué? Tular y 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 Tular. Bueno, mi gente bonita, yo quiero decirles unas palabras. Estoy feliz que en un año cinco meses mi Padre Dios y ustedes ya tengo tres mil suscriptores. Gracias, amigos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Yo no tengo con qué pagarles, porque como les digo, antes de mis cuatro meses me monetece, ya tenían mil sus amigos. Y ahora tengo un año cinco meses y bendito Dios, tengo ya los mis trescriptores. Bendito Dios. Y también siempre el video de las carnitas tiene cincuenta y dos mil listas en cuatro meses. Ya tienen mil likes. Que si todos me le dían like, ya te den cincuenta y cuatro mil likes. Estoy feliz. Yo no sé cómo agradecerles a todos ustedes. Más que haciéndoles unos ricos chicharrones. Miren nomás qué ricos, qué bonitos. Miren qué hermosos, qué sabrosos. Están deliciosos, currujientes, miren. Miren gente bonita. Quiero compartirles este hermoso día que vinieron mis primas Vanessa y Ramiro y Alfredo, mi primo Lupito y su esposa Eli, su familia. Vieron acompañarnos, mi hermano de Santa Ana también vino para estar conmigo en este hermoso día. Yo feliz de la vida, festejando, disfrutando mis tres mil amigos. Y vamos, papá, mi gente bonita. Gracias. Yo siempre les agradezco a los que están conmigo desde que empecé y a los que están llegando. Y siempre el dedito para arriba. Un ratito más y seguimos compartiendo de esta maravillosa tarde. Todavía no digan todos los invitados. ¡Aplausos! ¡Aplaudanme! Gracias mis amores, gracias por estar conmigo. Un saludo a mis Yadias, Michele, a todos mis hermanos, mis hermanas. José Laris, te extrañé hoy, no me nites. Todavía no viene Irene. A todos mis hijos, mi nuera, mi yerno, mis nietos. A todos un abrazo y a todos ustedes, mi gente bonita. Saludos, besos, bendiciones y a todos mis gente. Muchas gracias y hoy te regresamos un ratito más y yo, bendecida, como les digo, soy bendecida de que, de tenerlos a todos ustedes, una gran familia. Pues yo nomás que les digo muchas gracias y siganme apoyando como hasta hoy. Yo siempre les correspondo. Muchas gracias. Estamos festejando mis tres mil suscriptores, compadre. ¡Oh, felicidades! No, qué bueno, pues vinieron, ¿desde dónde vinieron? A ver. De Santana. Qué bueno, bendito Dios, para estar aquí en Cocinando. Por Andrea. Ándale, gracias, gracias. Y a mi primo también. Nosotros tenemos de Riverside. De Riverside, ¿verdad? Con muchas felicidades. Gracias, mi rey. Aquí estamos con los chicharrones ahorita y con lo que haya, ¿verdad? De lo que haya, ahí tenemos pinole, arroz, arrozito, frijolitos y agua fresca. Y también tenemos pachules. No, no, esas son para bajar la comida, ¿verdad? Siete para bajar, nos tuvimos bastante hígado para recuperar el que estamos perdiendo. Ándale, pero mío, ¿pero es cerveza o es tepache? Tepache. Tepache. No, este es tepache. No, cerveza no. Por eso no tiene ni sal, no dice nada. Es tepache. Es tepache. ¿Tú qué, hermano? ¿Con qué estás brindando? ¿Con qué? ¿Con pura agüita? No, pura agüita. Estamos... Ya tenemos guayabas, ¿eh? Tenemos guayabas también. Ya tenemos guayabas, sí. Tenemos guayabas también. Ay, ya, mi hermano. Termino de Santana, mi hermano. Sí, de Santana. Y aquí, Miguel, y miren, pues aquí ya les dije que de Tulare. Gracias por venir, por estar en este hermoso día aquí. Y mi hermana Irene, ¿qué vas a comer, mi amor? El chilito, primo. Mira nomás el chilito, mira nomás. Les hice un chilito, mira. Les hice un chilito, mira. Un chilito en Cocinando con Andrea. Mmm, qué rico. Yumi, yumi. Mira, chicharón. Eso es un pedazo de patita. Mmm. Y luego, eso es un pedazo... ¿Pedazo de buche? De buche. De buche. Y luego el piquito de gallo, miren. Aquí en Cocinando con Andrea. Gracias, mi reina. Qué ricura, miren. Es una delicia toda esta comida, eh. Pues es que estamos aquí festejando mis 3.000 suscriptores, mi hijo, eh. 3.000 suscriptores de Andrea. Aquí en Cocinando con Andrea, eh. Y que vengan más, que vengan más, mi gente bonita, eh. Esperamos que todos los días lleguen y lleguen a mi canal, que yo siempre los recibo aquí con mucho amor. Y con unos recetones aquí, miren, nomás aquí. El agua de mango y no el agua de pepino con limón, que se cae de buena, pero ya todo el hielo se le desbarató. Miren nomás qué rico. Listo, hermana, come, mi amor. Y siempre, como les digo, yo siempre me gusta recibirlos con su rico y delicioso pinole. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chamacones? Sí, sí. No, no, rico, no, no. Rico pinole. Y están disfrutando, comiendo bien sabroso, miren, pero mi primo se dice, no, ni coma, mi rey. No, pues dame, está ahí. No, la pancita no es de comida, miren, la pancita es de pura modelo. Oh, no. Pues sí, ¿verdad? Sí, ya está. O sea, igual, ¿verdad? Mi compadre Ramón, aquí disfrutando también un sabroso comida, ¿ah, compadre? Sí, qué bueno, compadre, no, pues gracias por venir a acompañarme en este hermoso día. Mira, aquí estamos todos los días de mi familia que vinieron a compartir este día hermoso, bonito, que estamos festejando otro día que mi Padre Dios nos da y los 3.000 suscriptores, ¿eh? Y vamos por más, mi gente bonita, vamos por más. Grupo adelante. Grupo adelante, ¿verdad? Que vengan muchos más. Que vengan a su reino. Ándiles y... ¿Qué, hermanito? No, venimos a festejárselos, lo de los 3.000 suscriptores. Gracias, mi rey. Gracias, mi rey, Dios los bendiga. Gracias por su apoyo siempre. Gracias, hermano. ¿Hoy no me tienen corrido compuesto? No, ahora no. Más lo otro, ¿verdad? No, no, también, mi rey. No, gracias. Y a ver, ¿qué andas comiendo? Un pedacito de hígado, ¿verdad? Un pedazo de hígado, que está bien rico. A ver, enséñanos los chicharrones. Con para miro, hice unos chicharroncitos y hígaditos. Ay, cabrón, qué ricos me dan. A ver, enséñanos los chicharrones, mira. Quita todo, quítale todo, toda. Miren nomás, para que vayan y digan, mi gente bonita. Miren nomás, miren. Y pues sí, más, también hay hígado, también hay hígado. Qué rico, miren nomás. Y también, Lupito. Qué rico, ¿no? Gracias, gracias por acompañarme, hermano, gracias. Aquí están conmigo siempre, gracias. De chicharrones y hígaditos. Ay, caramba. ¿Para qué te digo si ya sabes, verdad? ¿Para qué te cuento si tú ya sabes, verdad? Sí, no. Qué bueno, hermano, gracias, sí. ¿Y qué digo mi compadre, Ramón, si ya sabes? ¿Si saben cómo me pongo? Si ya saben cómo pongo, ¿por qué me pitan? Pero mañana me prestas otra panza para empezar otra vez. ¿Por qué me están quedando? Ah, qué bueno, pues. Gracias a todos por venir. Yo les agradezco a todos por haber venido a este hermoso día. A festejar conmigo, mis suscriptores, y a pasar un día hermoso, ¿eh? No, no, aquí estamos. Gracias, miren. Nosotros vamos hasta que se acabe el poco. Sí, sí, no, no, aquí se van a estar hasta... Y ya ni más que no amanezca, ¿verdad? Para despedir el último la sandía, porque pues... Sí, sí, no, ahorita vamos a partir la sandía ya. A ver, hermano, ahorita vamos a partir la sandía ya. Déjame ir con el niño de la negra. Mi sobrino. Papi, ¿qué estás haciendo, mi amor? Ay, mi amor, el junior. Que diga el angel, no quiere salir en el video mi angel. Vamos con mi compadre, con mi compadre Belén. A ver, compadre Belén, tú qué comes, a ver, compadre. Qué sabroso, compadre. Quita esa charola de aquí. No, 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 no vayas a ver. Yo me estoy respondiendo. No, 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 no vayas a ver tu plato, mira, qué sabroso. Pero ponle, ponle salcita, comadre. Ya, ya lo puse, mira. Ok, qué bueno, qué bueno. Tengo de todo, de chinitos y de todo. Ay, qué rico, comadre. No, pues gracias, eh. por habernos invitado a festejar tres mil suscriptores ya, bendito mi padre Diosito, gracias a todos ustedes que me apoyan, que ven mis videos, aquí yo un feliz de la vida cocinando para todos ustedes, que cocina bien rico, gracias, siempre me gusta invitarla a que me acompañe aquí a la casa, yo soy la afortunada de probar todas las comidas, ay que bueno, eso que vivimos aquí cerquitas, bendito Dios, es una bendición que vivimos aquí cerquitas, y siempre que los invito, vienen aquí conmigo, porque si no hay gente, nomás no, la cosa no suena raro, bendito Dios, verdad, no, también que bueno, como esto sigue disfrutando, y gracias por venir, andele, y aquí estamos mi gente bonita festejando, y mira mi hermano, que andas calentando, mira y tortillitas, unas tortillitas, amarillas siempre les digo, fíjate que traje cinco paquetes, cuatro paquetes, y todos nos comemos, y así como aquí estamos disfrutando, mi gente bonita, una tarde hermosa, maravillosa, y aquí comiendo, disfrutando, disfrutando aquí en familia hermano, salud hermano, y con una coronita también, salud hermano, salud, gracias mi hermano, por venir mi hijo siempre, gracias por su apoyo, por venir siempre aquí, a comer, y ayudarme, y aquí estamos mi gente bonita, compartiéndonos, una tarde hermosa, bonita, un sabadito lindo, y este video, va a salir, el martes, el martes, primamente Dios, y ahí les vamos a compartir, de este hermoso día, familiar, que pasamos aquí, los que pudieron venir, disfrutamos este hermoso día, y esta comida rica, y como les digo, festejando, a todos ustedes, agradeciéndoles, que ya completé, mis suscriptores, muchas bendiciones, para todos, los amo, a mis chicharrones, mi amor, ¿qué tal los chicharrones? Oh my God, son ricos, bien ricos, ok, pues entonces, ya me sigues en mi canal, ¿verdad? Sí, 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 ok, mi amor, ¿cómo te llamas? Sandra, Sandra, gracias por venir, a mi fiesta, porque hoy estamos, festejando, gracias mi amor, gracias mi amor, festejando, los tres mil suscriptores, bueno, de veras, que el primo, se la creyó, no, pues que ella tarde, tan bonita, a todos, es sábado, es sábado, y tengo ganas, gracias a todos, por haber venido, a esta tarde, tan hermosa, tan bonita, a pasar una tarde hermosa, Chuy, gracias por venir, mi hijo hermano, gracias Chindo, Ramiro, a todos, salud, 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 y a todos, gracias por venir, repitan, porque no salió Kelly, ay Kelly, ¿qué? festejando con Andrea, gracias, gracias Ramiro, aquí estamos celebrando, los tres mil suscriptores, ¿y con quién? Con Cochidando con Andrea, aquí nos vieron unos ricos chicharrones, mi gente bonita, gracias, porque sin ustedes, mi canal, no crecería, y cada día somos más, ya somos tres mil suscriptores, bendito Dios, que bendito a todos ustedes, y vamos por más, y vamos por más, gracias a todos ustedes, por apoyarme, y yo aquí, a ver primo pillo, muéndame ese chicharroncito, mira más, mira más, mira, mira, mi gente bonita, el primo es el que le está dando el visto bueno, a los chicharrones, oiga primo, voy a agarrar la charola, al aire, si, me voy a dejar de comer, miren nomás aquí, gracias a todos, por verme como es, que sea tan hermoso, bueno, gracias por invitarme, ahí nos vemos, va mi amor,